Hola, ¿todo bien? ¿Jugáis o...? Si, lo que pasa es que estamos en Brasil. Decime que se siente. Si no tengo un re lag, amigo. Re lag. Si. Es que nosotros jugamos en Europa. Ah, ok. Ok, perritos. Venga. Oye, ¿y qué tal? ¿No quieres salir a Argentina? No creo, no sé. ¿Por qué? O sea... Por ahora estoy bien acá. Me gustaría conocer otros países. Pero no sé si podría vivir en otro país. Tendría que ir al país y ver cómo me siento. Pero las costumbres y la manera de ser. Y los códigos que tenemos nosotros. No sé si me podría adaptar en otro lugar. ¿Entendés? El humor. El humor. Las costumbres. Y... La manera en que nos entendemos. ¿Se entiende? No es lo mismo. Ya de acá a Chile. O de acá a Uruguay. No es lo mismo, ¿entendés? Ya está. Es como que... Cambia un montón todo. Y... Imaginate en otro país. No me voy a negar que sí me gustaría conocer. Pero no sé si me iría tan lejos de mi país. Realmente a vivir, por ejemplo, ¿no? No.